Si señor, así que pues damas y caballeros avanzamos con la buena música que nos dice así Esto es un éxito más De DJ Monkey y Grupo Víquez Y a escucharse con el señor Pedro Perea sonido La Conga Hoy vas a escuchar con sonido Pasión Latino, si señor Esto es un éxito más Pasión Latino Lo nuevo de lo nuevo, oye que sabor, échale con sabor Ese es Imperio 92, puro 9-2 Viene, viene, oye con quien Sonido Pasión Latino Viene sabor, vienen las guitarritas Ya presenten, noche a la bandocha Más de los locos, locos, locos Los alitos al huepa Pasionosos perros de putazo Hasta Chicago, Illinois Buenita la bella Lo dice ese gris y blues Pasión Latino Tiene sabor Tiene sabor Oye Tiene ese ritmo sabrosa Como me gusta la guitarrita Oye que sabor Tiene la guitarrita sabrosa Dice saludos para toda la banda burra Esa Juana 5 Sí señor Viene Ahí está para Karina Ayuso Sí señor Viene Solo buena música Tiene sabor Saludos Es Spiky Flores Pasionoso perros Pasión Latino Oye las guitarritas Tiene saludos para el sonido Twister Ya presente El famoso Vicky Tiene sabor Oye Amores Güeros Tambores Mores 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 Saludos Para el famoso Chicles Ya presente hoy Mores amor Dice Saludos para el grupo Ciclañín de la Cumbia En Los Ángeles California Venga parece Verdad Lobo Yushua Pasionosa perros Pasión Latino Oye que sabor Oye con sonido Pasión Latino Dice Para sonidos viajeros Y con pasión Latino Pasionoso perros Pasión Latino Echale con sabor Viene sabor Solo menos música Oye que sabor Viene Viene los saludos Toda la gente En Guatepec Morelos Ya nos acompaña hoy Viene sabor Dice ya presente El famoso caballo Y toda la organización Borracha Hoy con 10 Pasión Latino Tiene sabor Escucha la cumbia perrona Venga para la familia Soto Mona En Valle de Chalco Ya presente hoy Oye Oye las guitarritas Viene las guitarritas Viene saludos Cordiales Más feliz Comarca Laguna Flor de León Guachila Viene más guitarritas 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 Oye Sonido Pasión Latino Tiene sabor Dice entre cerveza Y tehuacán Pasión Latino Por fin de regreso Con más fuerza Y sabor Lo dice ese Martín González Pasionazo perro Sonido Pasión Latino Solo buena música Saludos para mi compadre Sergio Sapa Dice el sonido vaciloso Lo dice Néstor Romero Si señor Oye Tiene ese ritmo Y sabor Para toda la banda Pocos Pero bien locos Chicago Illinois El Perico Deneza Dice Tambores Oye los tambores 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 Tiene sabor Ahí hue Llegó el re Dice de las exclusivas Mi compadrito Sonido Pasión Latino Toda la chapa manía Diga Lo dice el sonido Imperio 92 Puro 9-2 Pasionazo perro Del putazo Pasión Latino Tiene sabor Tiene sabor Ahí te saludo Juan Sanaví Soto Mora Ahí te saludo Tiene sabor Tiene salud S.K.I. Rivera Tiene salud Tiene sabor Dice saludos para Valentina De parte de Martín González Solo buena música Oye con sonido Pasión Latino Saludos Para sonido Guama Y J. González Sonido Vago Sonido Sayayin Sonido La venganza Lo dice Martín González Oye Viene sabor Vienen los saludos Dice para León De Guanajuato Dice de Canal 11 Dice de Color 23 Solido Dice para Onigo De parte de Antonio El Chuy El Pacucho Ya nos acompaña hoy Guitarras Guitarritas Venga Para la organización Locos De Zapata Tlahuaca México Dice El Loco Zorro Miguel Nene Ale Ricky Ricky La voz Ajá Viene Rico Viene para toda la banda Dice Se quiere Se quiere motivar Con el Ritmo El Huepa Con pasión latino Tocha la banda Más Locos Locos Adictos al Huepa Sello Perrot Pasión latino Se va la cumbia Se va Hay nada más Solo buena música hoy